De tu piel me enamoré, y tu boca ya besé, mi cuerpo al fin está esperándote. Bajo el sol quiero amar, y tu piel quiero acariciar, tú me haces sentir, con más ganas de vivir, y te quiero avisar. Yo soy virgen, ya no me puedo aguantar, yo soy virgen, lo que pidas voy a dar. Tengo algo para ti, que te hará sentir feliz, algo que no imaginas, y te hará muy bien. Lo guardé, lo cuidé, ya te das, te va a encantar, tú me haces sentir, con más ganas de vivir, y te quiero avisar. Yo soy virgen, ya no me puedo aguantar, yo soy virgen, lo que pidas voy a dar. Lo guardé, lo cuidé, ya te das, te va a encantar. Tú me haces sentir, con más ganas de vivir, y te quiero avisar. Yo soy virgen, ya no me puedo aguantar, yo soy virgen, lo que pidas voy a dar. Yo soy virgen, ya no me puedo aguantar. Yo soy virgen, lo que pidas voy a dar. Yo soy virgen, ya no me puedo aguantar. Lo que pidas voy a dar. Gracias.